Terminaron repartiéndose el dominio y terminaron repartiéndose las situaciones también, Titín. Y yo le agrego a lo que tú dices en las propuestas, que terminaron invertidas. Uno que comenzó con pelotazos, buscando presionar y quitar la pelota, el otro con la tenencia del balón, con esta jugada... Esta es buena, Alianza. Esta es la mejor jugada, Alianza, en el partido. La más larga y de mejor seguridad, se la come preciosa. Uno de los mejores jugadores, Preciado, con Albarracín, por así decir. Este es el mismo Preciado, cuando estaba en una posición más protagonista. Y casi al final del primer tiempo va a llegar esta de Cleque, uno de los mejores, conjunto con Vieira. Y que tiene esta virtud, buen salto, buen impulso. 43 del segundo del primer tiempo, podía parecerse que Alianza iba a tener complicaciones en el camarín para iniciar el segundo tiempo, ¿no? Y va a empezar el segundo tiempo empatando el partido. Un golazo de Cachetón, 35 metros, bote largo. Y de ahí comienza a bajar un poco el ritmo. Hay más espacio en el medio y se van invirtiendo los cambios de Alianza que no dan resultados. No le dieron resultados, Alianza, los cambios. 4 o 5 posicionalmente. Perdió el control Alianza, porque creo que más allá de que Huancayo había encontrado el gol, creo que Alianza fue un partido que lo controló. Esta fue la zona de Cleque. O sea, Costa y Preciado en la zona, después Preciado va a la derecha, Costa viene junto al contención y se desdice mucho. Esta es una de Cleque, otro de los mejores. Dos palos por la zona derecha, la de Cleque y al final la de Peña, ¿no? Y Mesa Cuadra se comió tres goles. En fin, las situaciones de gol y todos han sido parecidas. Esta es la última de Mesa Cuadra en opciones de gol. Creo que al final, Daniel, el empate premia lo bueno y lo malo que puedan haber hecho los dos equipos. Más situaciones. Acá está, dice la Paz. Este es el momento de ahogo de Miel, ¿no? De Miel, claro. Y Vieira... Y es buena la de Leao. Claro, Leao bien, igual que Pinto en un par de pelotas. Aparecieron los arqueros en lo justo, también destacaron. Y esta es la última de Peña. La última, acá Peñita, él quiere tirar el centro y le iba a salir un golazo. Y de esta jugada nace la última jugada del partido. La virtud de Vieira, gana y viene. Final, parejo. Uno a uno, se lleva un buen punto de alianza.